La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la Contralora Municipal de Valledupar, Mariflor Terán Puello, por presunta vulneración al régimen de inhabilidades. La decisión de la entidad también acoge a 12 concejales de la ciudad por la presunta elección irregular de la funcionaria para el periodo 2020-2023. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la Contralora Municipal de Valledupar, César, Mariflor Terán Puello, por la presunta vulneración al régimen de inhabilidades. Asimismo, la disposición de la Regional César es para concejales Jorge Luis Arzuaga Martínez, Guido Castilla González, Ronald Castiguejo de la OZ, Jorge Armando Daza Lobo, Luis Manuel Fernández Arzuaga, Jorge Eduardo Géneco Zuleta, José Gómez Contreras, Manuel Gutiérrez Pretel, Julio Julio Peralta, Pedro Manuel Loperena, César de Jesús Maestre Monterrosa y Luis Fernando Quintero Calderón, por presuntamente elegir para el periodo 2020-2023 a Terán Puello sin que cumpliera los requisitos legales. El ente de control investiga si la funcionaria se posesionó sin tener la experiencia establecida en la ley para desempeñar sus compromisos en el municipio, puesto que al parecer tiene una experiencia inferior a 24 meses en el sector público. A su vez, la entidad verifica la información de la decisión tomada por la corporación en la sesión ordinaria del 8 de enero de 2020 y el acta de la reunión elementos y los cuales surtió la decisión de los servidores públicos. Debido a esto, el Ministerio Público verifica si la posible transgresión de los funcionarios públicos al principio de la legalidad y la moralidad de la función pública. Finalmente, el ente de control calificó provisionalmente la falta de la servidora como grave, a título de culpa gravísima, mientras que para los cabildantes como grave, a título de dolo. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. ¡Felices fiestas! Les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.